Soy Carmen de mi canal, voy a destruir, no estoy en mi recámara, estoy aquí en mi sala, en mi sala, bueno, como ven aquí es mi ipad, bueno, hoy les voy a decir una visión, no voy a hablar en cuando vayamos a destruir porque va a haber creo mucha gente quien sabe, pero no voy a hablar, solo voy a, vamos a ver todo el contenido y todo. Ok, hoy te voy a decir, este de que va a tratar mi, aquí mi cuento, ok, vamos a Youtube, ok, y bueno, no estoy en mi video, pero estos videos van a tratar de, como cosas caseras, para destruir, para neonatos, casimeritos y todo eso, cosas caseras, bueno, espero que les haya gustado este aviso, nada más den like o comenten y suscríbanse, bueno, los veo al rato y bye.